Ventura lo maneja, dejó atrás perfectamente Pelé, la apertura de Eder no fue tan perfecta, intenta salir Israel pero no lo consigue Bonucci, atento, Eder atrás, la tranca se barranca, Berratti, buen balón cruzado, ojo Antonelli, el centro de Antonelli, gol, Pelé, Italia, gol, gol de Italia, gol de Gracciano, Pelé, marca la escuadra, Zorra marca Italia, se adelanta Italia, que bien estuvo el corte en la anticipación, la interceptación, Bonucci que es el que recupera, luego el pase cruzado, la conducción y pase cruzado de Berratti es muy bueno, la apertura a la izquierda y el centro perfecto, para que llegue un hombre con olfato de gol, no hay fuera de juego, posición correcta ahí en ese envío a Antonelli y también en el centro a Pelé, que buena jugada de Italia, gol de Pelé, 0-1 Italia. La jugada de Italia efectivamente como cuenta Sixto y Maldini, el centro es de la izquierda de Antonelli y el tanto de Gracciano, Pelé, la vieja escuela italiana que no favorece. Se deben pescar y luego se fue directamente al Paris Saint-Germain, no deja de ser curioso. Bonaventura, Bonaventura desborda. Penalti. Penalti, lo pitó Carase, se desbordó muy bien Bonaventura y el error de Ben Vitton cometiendo el penalti. Ahora protesta, pero es penalti a favor de Italia, puede ser el 0-2. Es un penalti para mí clamoroso, porque Bonaventura se va hacia adentro, le da la pierna buena, ya se iba realmente en diagonal hacia el área y le toca. Ben Vitton, que es un jugador que tiene su segundo partido internacional nada más, y yo creo que en una jugada como esa se le ha notado. Ahí, yo creo que le traba. Para mí, con claridad. Quiera o no quiera, puede ser torpeza, pero de arriba no tiene Bonaventura. Ahí se va, Bonaventura se va y ahí le toca. Penalti, penalti. Yo creo que claro. Para mí también. Y para Carasev, que es lo que cuenta también. Está muy cerca además el árbitro ruso, no lo dudó. Candreva. Ahí está en la torrada del área, toma bastante distancia con respecto al esférico. Antonio Candreva buscando el 0-2 Italia, minuto 31 de la primera parte en Haifa. Veremos a ver David, veremos a David Gores, intentar parar al portero del Japo, el Bersheba. Ahí va Candreva, Candreva. Gol de Italia, gol de Antonio Candreva. Engañó perfectamente a David Gores, se lanzó hacia la derecha este hombre. De Gores, el balón entró a la izquierda de la portería. 0-2 en carrila de manera ya muy seria. Pues 0-2 desde que asistió Miguel Serrano en carrila el partido. Si con 0-1 las cosas para Italia eran relativamente cómodas, un penalti, no sé si decir... Torpe. Torpe, sí. Muy inocente porque, bueno, creo que ha sido bastante claro. Ha marcado Candreva el 0-2 Italia tiene Felipe el partido ya encarrilado. Sí, muy bien encarrilado y media hora y sin demasiada dificultad. Y encima... Toque de cabeza de David Zada. A ver, Tal Benchaín en la frontal del área. Tal Benchaín. ¡Qué golazo de Tal Benchaín! Gol de Israel. Marca el jugador del Maccabi de Tel Aviv. Tal Benchaín. ¡Qué toque perfecto con el interior del pie derecho superando a Buffon! Entró el balón besando ahí la red en las mallas. Sensacional. Toque de Tal Benchaín. ¡Golazo de Israel! Lo vamos a ver otra vez. Sí. Golazo de Tal Benchaín. Lo que decíamos, Sisto, de este jugador de Benchaín, que es un futbolista que pierde a veces la cabeza pero que tiene un talento indiscutible, como ha demostrado en este gol. Me ha gustado lo que es Benchaín. ¡Qué bueno para el partido! Sí, sí, bueno para el partido. Este golazo, que es un gol maravilloso. Y luego la jugada anterior con Buffon, en la que ha perdido por un momento los papeles. Este es Benchaín y con esto va a intentar y real complicarle un poco la vida. Italia, bueno, de momento a cortas distancias, con un gol. ¡Batea! Gol de Chiro Inmóvile. Vaya derechazo, seco, durísimo de Inmóvile. Se acabó, yo creo. Aquí se acabó lo que se daba. Chiro Inmóvile acaba de cerrar el partido, en mi opinión, aunque quedan ocho más el descuento. Y juega con uno menos Italia, pero este gol es el gol clave. El gol partita de Italia, el gol partita de Chiro Inmóvile, que igual habría ganado Italia. De cualquier manera, con el 1-2, pero este ya sentencia. Vaya golazo, vaya derechazo que se ha sacado de la manga Chiro Inmóvile. Vemos toda la secuencia. Saque de puerta de Buffon, la gana Pelé. Peina hacia atrás, Pelé aparece, Inmóvile, y adentro. Sí, la gana Pelé ante Yeini, que prácticamente no hace nada también por obstaculizar a Pelé. Demasiado cómodo. Vamos a verlo aquí, Yeini, directamente, es que no hace nada para que le caiga esa pelota a Pelé. Y luego ya el remate cruzado de Inmóvile que ha salido para esto, para cazar una. ¿Cómo pone el cuerpo ahí ante Chedex? Sí, lo hace bien, lo hace bien. ¿Cómo le gana Chiro Inmóvile a Chedex? Y bueno, Italia siempre que tiene un momento de dificultad acaba saliendo a flote. Es tremendo lo de Italia, porque lo ha pasado mal, ¿eh? Lo ha pasado mal, ha habido un tramo que lo ha pasado bastante mal. Pero ya tiene el partido prácticamente intasca, como dirían en Italia, con este gol de Chedex Inmóvile. Es una victoria muy importante porque se ha demostrado que no es un campo fácil Israel. Aquí va a tener que dormir España.